Con tres minutos ya y nos enlazamos, estamos ya enlazados con Francisco Liñán Delgadillo hasta la frontera norte de Coahuila. Buenas noches, Francisco Liñán. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. Fíjate que esta tarde, Sergio, ocurrió una riña, una agresión ahí sobre las calles de la colonia Lalaja, ubicado en el sector sur de la ciudad, próximo a Villa de Fuente. Ahí un joven fue agredido, este joven identificado como Rivaldo Saucedo, de 20 años. Fue agredido por un menor de 16 años, quien le clavó un cuchillo en la espalda casi antes de los hombros, pero justo en la columna. Es un cuchillo de cocina que prácticamente le atravesó el cuerpo y se lo dejó incrustado ahí. El joven agredido fue llevado al hospital de Salvador Chavarría por paramédicos de bomberos y entró por su propio pie, pero en este momento se tienen reportes de que su estado de salud es muy grave, ya que la lesión aparentemente sí dañó la columna y para retirarlo requerirá de una cirugía especial. Este ataque ocurrió en las calles Pedro Laurel y Manuel Garza de la mencionada colonia Lalaja. Las imágenes que pudimos captar ahí en el momento por parte de nuestro reportero Armando Valdés, se observa impresionante esta agresión y cómo le dejaron el cuchillo llamado cebollero enterrado ahí, abajito de la nuca y muy seguramente requerirá o ya está en estos momentos en una cirugía en el hospital Salvador Chavarría. Sergio, mi reporte es de Piedras Negras. Caramba, pues lo veo y no lo creo. Francisco Liñán, ojalá y este joven, porque es un joven todavía, pueda librarla. No sé, la verdad, no soy médico, pero no me quiero imaginar ni cómo le van a hacer para sacarle este cuchillo. Ya la policía hace los operativos para ubicar al agresor, pero sí comentaron que fue un menor de 16 años quien cometió este ataque. En una riña, ¿verdad? Sí, en una riña en la colonia Lalaja. Caray, pues muchas gracias, Francisco Liñán. Nos estaremos saludando el próximo lunes, Dios mediante. Muy buenas noches. Buenas noches.